Me acompaña la abogada María Elena Sevillón, secretaria de la Junta Nominador. El trabajo que están realizando es arduo porque ya tienen pocas horas o días para entregar este listado. ¿En qué se encuentran en este momento, abogada? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Sí, nosotros ahorita estamos revisando los 82 expedientes de las personas postulantes que continúan dentro del proceso con la finalidad de ya ir estableciendo alguna puntuación en base a la matriz de evaluación técnica que nos permite emitir la puntuación en cada uno de los requisitos, de los tres requisitos que tienen la misma. ¿De qué forma se hace el procedimiento de la revisión de estos expedientes y el llenado de la matriz de evaluación? Bueno, todos por sector. Tenemos la obligación de revisar todos y cada uno de los expedientes. Nos lo vamos turnando y llevamos un control para que todos tengamos acceso a los mismos. Llegamos a una revisión. Dentro de la matriz de evaluación están establecidos tres requisitos esenciales como la idoneidad, la ética jurídica y dentro de cada uno de los indicadores tiene una puntuación. Entonces, la Junta pondera de acuerdo a lo que encuentra dentro del expediente más todo lo que nosotros hemos logrado ya tener evaluado, como por ejemplo el examen escrito y se califica. ¿De estos 82 expedientes hay una cantidad que ya está revisada? Sí, aproximadamente ahorita tenemos unos 35 que ya hemos revisado, algunos más adelantados que otros, ¿verdad? Y son 82. Esperamos avanzar lo máximo que podamos hoy hasta la hora más tarde que podamos. ¿Pero si nos entregaría esta lista hoy? ¿Es difícil? La hora está bastante difícil porque tenemos que realizar la lista y tenemos que terminar de revisar todos los expedientes. Entonces, no lo logramos. En cuanto a los recursos de reposición que interpusieron aquellos magistrados que quedaron excluidos del proceso, ¿cuántos se presentaron? Mire, creo que hay siete porque ahorita en la mañana creo que se vino una persona más a presentar, siete se han presentado aproximadamente. Ok, muchísimas gracias a la abogada María Elena Sabillón, secretaria de la Junta Nominadora, ya que están realizando esta ardua labor para poder entregar el listado de los 45 nominados al Congreso Nacional. Junto a Denis Alvarado retornamos a Estudios Principales, CDN, al Servicio de la Verdad.